La NASA planea quemar la Estación Espacial Internacional. Ya pusieron fecha, va a ser alrededor del 2030 en seis años. Y bueno, sí, ya sé, estoy siendo una dramática con esto de que la van a quemar, pero es que eso es lo que pasa cuando bajan a los satélites del espacio a la Tierra de vuelta. Y detrás de todo, aunque la Estación Espacial Internacional sea el proyecto espacial más épico de la existencia de la humanidad, que ha reunido a más gente en varios países a hacer cosas. Wow, también ese proyecto se le acaba la vida. Y digo proyecto porque han hecho una cantidad de cosas raras en esa Estación Espacial Internacional, incluido subir a cantar y tocar guitarra. Pero Ophelia, no pueden dejar la Estación Espacial ahí y nomás desactivarla en vez de literal quemarla? Están escondiendo algún secreto de cosas que sucedieron ahí arriba? Bueno, el tema es que hay una cosa que se llama el síndrome de Kessler, una cosa que sucede en el espacio en órbita donde hasta el más mínimo fragmento de tornillito suelto que quede por ahí puede causarle mucho daño a otros satélites o a otras naves espaciales. En esencia, es más desastre dejar la cosa flotando por ahí, así sea calidad de museo que sacarla de circulación, de tener dinero infinito. Pues una solución podría ser bajar la Estación Espacial a la Tierra y entonces acá tenerla a modo museo. Pero que les digo vivimos en el mundo donde hay más dinero para hacer películas acerca de misiones espaciales que el dinero que se le invierte a las misiones espaciales en sí. Entonces la única solución es tirar la Estación Espacial contra la Tierra y que se queme al reentrar. De paso a algo que es una práctica estándar, hay un punto en la Tierra que está tan lejos de toda civilización, el punto Nemo o también conocido como el área oceánica deshabilitada del Pacífico del Sur. Literal es el lugar donde mandan a morir los satélites, que de hecho los seres humanos constantemente más cercanos a esa zona geográfica son los que están en la Estación Espacial Internacional o bueno, lo que sea que sobrevive porque se queman al reentrar y nomás llegan algunas piecitas y ahí caen. En fin, hay muchos proyectos de nuevas estaciones espaciales que ojalá reemplacen con bien esta que ya se le acaba su tiempo. De paso, también vale la pena recordarles que los chinos lanzaron a una otra estación espacial hace muy poquito y al parecer también va a ser un megaproyecto de cosas por allá arriba de investigación. Y en últimas lo que realmente está sucediendo acá es que está entrando la nueva generación de empresas que se van a adueñar de los proyectos espaciales, empresas privadas que están entrando en un esquema de competencia, que van a hacer que más gente se anime a ir al espacio y que a lo mejor podamos algún día tener naves espaciales que suban a seres humanos del común o algo así. Y esto es la investigación espacial de nuestra generación. Estaciones espaciales privadas. Qué raro concepto que suena eso y qué raro destino para ir a viajar. Si es que algún día lo podamos tener interesante, no?